en Instagram. Cervantes, quien se une ahora al Club América, expresó su gratitud y sentimientos encontrados en una publicación llena de nostalgia y agradecimiento. Mi querido Santos Laguna, han sido días de una montaña rusa de emociones y sentimientos encontrados a la vez, por un cambio que fue incluso algo inesperado, pero grato a su vez para mí por la oportunidad que representa. No había escrito este mensaje porque quería hacerlo como se debe y como se merece, comenzó Cervantes. El mediocampista continuó reflejando su cariño y aprecio por el club que lo acogió y le permitió crecer tanto profesional como personalmente. Hoy, con un nudo en la garganta pero el corazón lleno de gratitud, me dirijo a cada uno de ustedes para expresar mi sincero agradecimiento por los inolvidables años que he tenido el privilegio de vivir junto a esta institución. Usted es afición junto a este club y todos los miembros que lo conforman se convirtieron en más que un club para mí. Se convirtieron en mi familia, la cual me apoyó desde el día cero hasta el término de mi ciclo con ustedes. Solo me queda decir gracias. Cervantes destacó la importancia del apoyo recibido y cómo éste le ayudó a desarrollarse no solo como futbolista sino también como persona. Gracias porque me arroparon y me dieron las herramientas y el aliento necesario para crecer como futbolista, pero más allá de eso para crecer como persona. Siempre di más allá de mi 100% para tratar de que las cosas salieran bien. Las personas que realmente me conocen lo sabrán con exactitud. Desafortunadamente no llegó el tan ansiado título a pesar de que nos quedamos a un pasito en su momento. Con una profunda convicción Cervantes manifestó su fe en que el club logrará grandes cosas en el futuro. Creo firmemente en que los tiempos de Dios son perfectos y que su momento perfecto llegará y obtendrán lo que se merecen por la increíble institución que son con la cual estaré agradecido de por vida. Al igual que con cada una de las personas que la conforman y con cada uno de los cuerpos técnicos que tuve el placer de trabajar. Por las grandes amistades que formé dentro y fuera del club también. Cervantes concluyó su mensaje reafirmando su cariño eterno por Santos Laguna. Me marchó con la convicción de que siempre llevaré a Santos Laguna en mi corazón y en mis recuerdos. Gracias por todos Santos Laguna, siempre en mi guerrero corazón. Por otro lado, Nacho Ambris evaluó la actuación de Santos ante Atlas. ¿Qué dijo? Luego de la derrota por 1-0 ante los zorros, Ignacio Ambris salió a dar una evaluación de Santos de cara a la jornada 4 del torneo de apertura 2024. El técnico de Santos no tuvo pretexto luego de la derrota de su equipo en contra de Atlas, pues admitió una total superioridad de parte de los zorros y admitió que todo fue su responsabilidad. ¿Qué dijo Nacho Ambris tras la derrota? En conferencia de Ambris habló sobre lo que dejó de hacer su equipo en el Estadio Jalisco. No hemos jugado nada bien, Atlas no superó en todos los aspectos. Nunca tuvimos ocasiones de peligro. Empezando el partido, Atlas tuvo 2 o 3 de gol. Mi equipo no funcionó, en algo me equivoqué y por eso Atlas fue tan superior, expresó. Ambris admitió que no pierde la cabeza, aunque el equipo no conozca la victoria en lo que va de la campaña, pues en momentos así es donde debe salir a flote su experiencia en los banquillos. Los entrenadores dependemos de los resultados y por ahora no han sido favorables. También depende de que es un equipo joven, pero decirlo así sonaría pretexto. Hoy el equipo no funcionó, debemos tener tranquilidad y dentro de ese plan no me puedo desesperar de empezar a hacer tonterías que no me corresponden. Hay que trabajar, insistir y mejorar su rendimiento, dijo. Al ser consultado sobre una posible designación de Javier Aguirre como nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, Ambris prefirió no entrar en detalles, pues comentó que no está muy enterado del tema. Mi cabeza creo que no te da para contestar. Una de las preguntas mañana pasa a otra. Ahora sí me cruzaste. Sí te pido una disculpa porque no sabía que traer en mi cabeza ese partido. No sabría qué decirte, a lo mejor te di una burrada y que no es cierta. Si después hay un poquito más en la cabeza, con mucho gusto te la contestaría de la mejor manera, agregó. Santos Laguna se encuentra en la posición 16 en la tabla general luego de tres jornadas, producto de un empate en la jornada 2 ante los Pumas de la UNAM, mientras que cayó en la primera fecha ante la Franja del Puebla. Antes de su participación en la League Cup, tendrá que recibir a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León dentro de la jornada 4 del torneo en el territorio Santos Modelo. Chocolosa nos revela cuándo estará a plenitud física con Santos Laguna. Los pocos minutos que tuve en el partido frente al Atlas han sido suficientes para que Anthony Lozano conozca lo que es la competencia en el fútbol mexicano. Ahora muestra confianza de la recuperación de Santos Laguna. Estoy contento por mi debut. Tenía muchas ganas de jugar. Soy consciente de que no estoy bien físicamente. No hice pretemporada y eso me lleva tiempo, pero pienso que en un par de semanas voy a estar al 100%. Esto es fútbol. No hay mucho tiempo para estar bien cuando te exigen cada semana. Yo me pongo a disposición del entrenador para cuando se me requiera. Voy a dar todo, declaró este jueves en conferencia de prensa. Los pocos minutos que tuvo en el partido frente al Atlas han sido suficientes para que Anthony Lozano conozca lo que es la competencia en el fútbol mexicano. Ahora muestra confianza de la recuperación de Santos Laguna. El Choco asegura que le agrada la comarca lagunera o lo que ha visto de ella hasta ahora, así que se siente agradecido porque le trataron como en casa y no duda en tener una adaptación fácil porque ve calidad humana. Tengo ganas de jugar, ponerme bien y sé que puedo tener éxito en este fútbol, afirmó. Con el apoyo de su país. Anthony opinó acerca del interés que se ha generado en Honduras tras su llegada a Santos Laguna. Sé la expectativa que hay en el país. La gente está emocionada con mi arribo a este equipo. Sé que voy a aportar mucho al equipo. Solo debo ponerme bien físicamente. Puedo dar algo diferente pero requiero de esa adaptación. Conocer a mis compañeros, jugar con ellos, saber a quién le gusta ir al espacio, a quién le gusta el balón al pie. Tengo expectativa de hacer buenos torneos, de estar donde se merece. Con el tiempo todo va a ir bien. Con respecto al partido del próximo sábado ante Tigres donde podría estar de inicio, Lozano mencionó que le han hablado de la rivalidad con los equipos de Monterrey y sabe que se pelean más que tres puntos. Son equipos que se refuerzan cada año y en lo personal puedo tener minutos para que tengamos alegrías que nos lo merecemos. Por otro lado, Santos Laguna lista complicado partido ante los Tigres. Santos Laguna volvió la tarde de este miércoles al campo de entrenamiento en territorio Santos Modelo, ya que le espera un partido complicado ante Tigres en la cancha del Estadio Corona donde espera sumar su primera victoria del torneo Apertura 2024. Lamentablemente para la escuadra albiverde han sido horas incómodas las que han transcurrido desde el partido del pasado martes frente al Atlas, ya que aunado a la derrota por la mínima diferencia, el modo de jugar es lo que ha desconcertado a los seguidores del equipo albiverde, además de que en tres partidos únicamente han logrado sumar un punto. Eso no cambia nada con respecto al desempeño que el equipo tuvo el torneo anterior con Pablo Repeto en la dirección técnica. Esa es la parte preocupante que los aficionados expresan en redes sociales, y aunque falta que algunos refuerzos se pongan a tono con el equipo, existe desconfianza de que la nave se pueda enderezar en corto tiempo. También se cuestiona el aprovechamiento que se tuvo de la pretemporada, que ha sido una de las más largas que ha hecho el equipo en muchos años pero no se ven resultados, pues los jugadores parecen desconectados entre sí, los balones les rebotan y dan constantemente pases equivocados, ya sea a larga o a corta distancia. El técnico Nacho Ambriz ha reconocido que el equipo no está jugando como se ha planeado y eso lo llevaría a realizar ajustes para el siguiente compromiso que es ante los Tigres, un rival que en su anterior visita al Corona se llevó los tres puntos y que ahora lamentablemente para Santos llegará como amplio favorito. Para el compromiso de este sábado la escuadra lagunera ha perdido lateral derecho Ismael Govea por lesión, pero su lugar lo ocupará Vladimir Loroña ante el regreso de Anderson Santamaría luego de cumplir el partido de castigo que le dieron por la expulsión ante Pumas. Antoni Lozano ya tuvo sus primeros minutos casi de manera obligada, pues pretendía debutar ante Tigres pero ante las circunstancias del partido en el Estadio Jalisco frente a los rojinegros tuvo que ingresar aunque tocó muy poco la pelota. Santos tendrá dos días para afinar detalles y que el técnico hable con los jugadores para tratar de darle la vuelta a este mal arranque del torneo que era lo que se tenía y está sucediendo. El pasado martes 4 de junio los Tigres anunciaron la no renovación del contrato de Siboldi sin dar mayores detalles al respecto. Esta decisión se relacionó con una supuesta filtración de información a un miembro del cuerpo técnico del Monterrey, lo cual generó controversia en el mundo del fútbol mexicano. La opinión de David Feitelson. El reconocido periodista de 2DN David Feitelson expresó su desacuerdo con la forma en que Tigres manejó la situación, destacando la falta de transparencia y la ausencia de explicaciones claras. Además cuestionó la actitud del club comparándola con la de un equipo pequeño. Tigres, el quinto grande del fútbol mexicano. Feitelson también señaló que Tigres se ha convertido en el quinto grande del fútbol mexicano, pero que su comportamiento reciente ha dejado mucho que desear en cuanto a valores y transparencia. ¿Está el equipo regiomontano perdiendo su prestigio? La falta de comunicación de la directiva. A pesar de las especulaciones y rumores que han circulado en torno al despido de Siboldi, la directiva de Tigres no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. Esta falta de transparencia ha generado aún más incertidumbre entre la afición y los seguidores del equipo. ¿Qué fue de Paunovic después de Chivas? Belcón, luego de dejar al Guadalajara tras el Apertura 2023, comentó que aprovechó el tiempo para estar con su familia y crecer como entrenador, donde le gusta viajar y reunirse con entrenadores que despiertan su curiosidad para conocer su metodología de trabajo. He estado pasando mucho tiempo con la familia. Yo cuando trabajo me sumerjo tanto en el proyecto que a veces la familia también sufre mi ausencia y en ese tiempo con la familia también me sirve para recuperarme, porque he salido muy tocado del torneo después de la marcha. Me gusta crecer, ganar y a veces soy muy duro conmigo mismo cuando no cumplo con los objetivos. Y tuve que hacer ese proceso de reflexión y cuando uno entiende que hay que seguir, son los momentos cuando en mí se despiertan las ganas de crecer, de aprender, cuando viajo, cuando me encuentro con entrenadores que admiro y buscando a dónde está el siguiente avance que podemos tener. Chivas descarta por completo la venta de Roberto Alvarado. La gente está molesta porque se esperaba otro tipo de refuerzos, tú lo puedes medir en las redes. La gente no está conforme con el anuncio de Omar Govea y Daniel Aguirre como refuerzos. Me comentaban que en Chivas no tienen la intención de vender a este jugador. No está en planes por dos factores. Número uno, que no hay con quién reemplazarlo. Por más que dé buen dinero Tigres, no hay cómo reemplazarlo. Y número dos, que una parte del pase de Alvarado le sigue perteneciendo a Cruz Azul. No iría todo el dinero a las arcas de Chivas. El tema es que ven a Alvarado como irreemplazable. No ven la posibilidad, con lo que sea que Tigres le dé, de traer a alguien mejor que el piojo. Fue algo de lo que comentó Jesús Bernal en Spien. ¿Qué sigue para Tigres? Con la llegada de Belko Paunovic como nuevo entrenador, Tigres busca dar un giro a su situación y retomar el rumbo en el torneo. Sin embargo, la sombra de la polémica y la falta de claridad en torno al despido de Siboldi podrían afectar el desempeño del equipo en las próximas jornadas. En medio de la controversia, Tigres del Autónoma de Nuevo León enfrenta un momento crucial en su historia, donde la transparencia y la comunicación con su afición se vuelven fundamentales para mantener su prestigio como uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Regresé a México por la gente, por el fútbol, por la competencia. Me siento incumplido y me encanta este nuevo reto. Pasé mucho tiempo reflexionando y me he recuperado física y emocionalmente ahora con esta nueva oportunidad de trabajar en este país, agregó Paunovic. El estratega del cuadro felino cerró reiterando que ahora está completamente enfocado y con toda la energía para asumir una nueva etapa en la Liga MX, en donde espera poder llegar a los Tigres al campeonato, un objetivo a nivel personal que estuvo muy cerca de conseguir con las Chivas. En el fútbol, el tiempo no espera a nadie y yo ya no me sentía bien y así se lo expresé a Chivas, que ya no tenían las energías adecuadas. En aquel momento pensaron que ya tenía otro equipo, pero no podía ir explicando a cada uno que no era así. Apuntó. Llega un momento en el que un profesional recibe una llamada inesperada. Ocurre algo orgánico, la gente conecta y pensamos que esta es una buena oportunidad, agregó explicando por qué asumió la responsabilidad de dirigir a los Tigres.